Fueron los primeros terroristas que atacaron a los Estados Unidos desde dentro. Violentos insurgentes responsables de la muerte de incontables hombres y mujeres, e incluso niños. Bajo sus capuchas y túnicas blancas, hay secretos. Secretos tan peligrosos. La frase que más odian de la declaración de independencia de los Estados Unidos es todos los hombres son creados iguales. El FBI y el clan coincidían ideológicamente en muchos puntos. El clan se consideraba patriótico. Y tan aterradores. Creen que la revolución blanca es la única solución. Que se han mantenido ocultos. Hasta ahora. El Ku Klux Klan. La causa. Yo, Barack Hussein Obama, do solemnly swear. Martes, 20 de enero de 2009. Barack Obama, recién elegido, jura su cargo como presidente número 44 de los Estados Unidos. Presidere, protección y defensa la constitución de los Estados Unidos. ¿Eso ayuda a Dios? Sí, ayuda a Dios. Gracias, señor presidente. Será el primer ciudadano afroamericano en ocupar el más alto cargo del país. Una multitud récord de casi dos millones de personas abarrota el paseo nacional para presenciar el evento. Decenas de millones más lo verán por televisión en todo el mundo. El día de su toma de posesión, el presidente gozaba de una aprobación estimada de casi el 70%. Pero otros estadounidenses no compartían ese entusiasmo. Para ellos, la elección de una persona de color, especialmente un hombre negro, fue motivo de indignación. Y entre ellos había hombres y mujeres que forman un grupo reducido, aunque peligroso, y cada vez más numeroso. Un grupo dispuesto a utilizar la presidencia de Obama para infundir miedo y odio. El Ku Klux Klan. La elección de Barack Obama en noviembre de 2008 fue un auténtico golpe para los supremacistas blancos de todo tipo, incluidos los miembros del Ku Klux Klan. Lo que tanto habían temido durante años, finalmente sucedió. Un afroamericano ocupaba el más alto cargo de los Estados Unidos. Les preocupa que los Estados Unidos blancos, la cultura blanca y nuestra nación, dejen de existir. Y que las tradiciones que han hecho grande a este país se dejen de lado, mientras nos convertimos en una sociedad multiracial y socialista. Creen que la única solución es una revolución blanca a gran escala, tomar las armas y empezar a matar a todo el mundo hasta conseguir lo que quieres. Pero, ¿cuán grande, poderoso y peligroso es el Ku Klux Klan? ¿Es posible que un país cada vez más progresista y socialmente diverso siga siendo vulnerable a su mensaje de odio racial? En la actualidad hay más organizaciones del Klan que nunca. El Centro Jurídico contra la Pobreza del Sur calcula que hay entre 5.000 y 8.000 miembros del Klan distribuidos por todo el país. Según sabemos por nuestra historia, cuanto más se fragmenta un grupo, y en particular el Klan, más frecuente es la violencia. Porque no hay nadie que ponga freno a los individuos descontrolados. Sorprendentemente, en una época de aumento del terrorismo mundial y nacional, el Ku Klux Klan no es ilegal. Aunque el gobierno de los Estados Unidos lo considera oficialmente una organización racista. Y por ofensiva que resulte a la mayoría de los estadounidenses, su ideología basada en la intolerancia racial está protegida por la libertad de expresión recogida en la primera enmienda. Según la primera enmienda de nuestra constitución, si alguien o un grupo quiere expresar su opinión, no puede ser discriminado porque su mensaje resulte ofensivo. Pero, ¿por qué el gobierno de los Estados Unidos no consiguió acabar con las actividades clandestinas del Ku Klux Klan? Y aunque el número actual de sus miembros es relativamente reducido, ¿quién podría ser persuadido para unirse al Klan? Pertenecer a un grupo siempre ofrece seguridad y reafirmación. Si estás solo, quieres identificarte con otros que sienten lo mismo que tú. En cuanto encuentras ese grupo, te sientes como en casa, porque hablan tu idioma. Al igual que miles de jóvenes antes que él, Johnny Lee Clary, de Baton Rouge, Louisiana, se unió al Klan en un momento vulnerable de su vida. A los 14 años había presenciado el suicidio de su padre y había sido abandonado por su madre alcohólica. Después de ver en un programa de televisión a David Duke, gran mago del Ku Klux Klan, Clary sintió una conexión y una vocación. David Duke intentaba invocar imágenes que fuesen menos violentas, pero provocasen división. Utilizaba términos como drogas, crimen, discriminación positiva... Palabras que tienen determinadas connotaciones para muchas personas de clase media del sur. Pero no eran tan explícitamente racistas como la jerga que se había utilizado hasta entonces. Durante algún tiempo, Duke fue considerado el nuevo rostro del movimiento por la supremacía blanca y aspirante a la presidencia de los Estados Unidos. Johnny Lee Clary escribió al atractivo y carismático líder una carta manifestándole su admiración. Su respuesta fue la visita de un miembro del Klan dispuesto a reclutarlo. Me dijo, has tenido una vida horrible. Ningún niño debería pasar por lo que has pasado. Pero hoy te traigo buenas noticias. El término Ku Klux Klan procede de la palabra griega Ku Klux, que significa círculo, y de la palabra escocesa Klan, que significa familia. Si te unes a nosotros, seremos tu familia. Podría haber llamado a mi puerta cualquier otro culto para convencerme, pero el que llamó fue el culto del Ku Klux Klan. Por lo que respectaba al Klan, Clary era una presa fácil. Comenzaron un programa de audio y otras herramientas de propaganda muy eficaces. Comenzaron a enseñarme a odiar al pueblo judío. Ni siquiera sabía lo que era una persona judía, y empezaron a decirme que los judíos eran malvados y estaban detrás de todo. Además, enseñaron a Clary los códigos secretos del Klan y sus elaboradas formas de comunicación. El apretón de mano secreto del Klan, por ejemplo. Cuando le das la mano a otro miembro, la giras así, y él hace así con la suya. Así se han identificado los miembros del Klan durante años. La otra forma es estirar estos dos dedos cuando le das la mano. Presionas su muñeca con esos dos dedos, pones el pulgar sobre su mano y cada uno gira ambas manos una vez. Es el saludo secreto. El Klan cuenta con códigos y frases con significados ocultos para que un miembro pueda reconocer a otro, aunque no estén en un evento del Klan. Por ejemplo, las siglas K-I y G-Y significan en inglés miembro del Klan. Te saludo. A-Y-A-K significa ¿eres miembro del Klan? A lo que el otro podría responder. A-K-I-A, soy miembro del Klan. Además, Clary se puso a la reconocible túnica del Klan que llaman vestidura de gloria. Cuando me la puse por primera vez pensé, es genial. Quería llevarla a todas partes, porque era joven y con ella me sentía lleno de energía. Durante los siguientes 16 años, Johnny Lee Clary ascendió en la jerarquía del Klan hasta llegar a ser mago imperial de los caballeros blancos del Ku Klux Klan de Mississippi, la facción más violenta y temida del Klan en los Estados Unidos. Pero, ¿sugiere el relato de la conversión de un hombre que el Klan todavía representa una verdadera amenaza para los derechos civiles estadounidenses? Con un historial de asesinatos y violencia tan bien documentado, ¿por qué el gobierno de los Estados Unidos sigue tolerando la existencia de la más subversiva de las organizaciones secretas? Métodos secretos Hoy, el Ku Klux Klan puede reclutar a nuevos miembros más rápida y secretamente que nunca gracias a una nueva y eficaz herramienta. Internet Los grupos supremacistas blancos, en particular el Ku Klux Klan, fueron de los primeros en utilizar las nuevas tecnologías de comunicación para transmitir su mensaje. A principios del 95, un ex miembro del Klan llamado Don Black creó la primera página web de los grupos supremacistas blancos. De hecho, la primera de esas páginas, llamada Stormfront, sigue existiendo y es una de las más populares entre esos grupos. Utilizan mucho Internet para estar en contacto. El Klan utiliza diferentes redes en las que sus miembros pueden comunicarse. Pero los reclutadores del Klan saben que para captar nuevos miembros que colaboren activamente, el contacto personal es el mejor método para despertar la curiosidad sobre su club clandestino. Y sus objetivos son hombres y mujeres. Jóvenes, pobres, desempleados y sin estudios. Yo era el gran reclutador de Oklahoma. Me encargaba de las relaciones públicas. Reclutaba miembros. Buscaba en los periódicos lugares donde los agricultores estaban perdiendo sus granjas, donde se perdían puestos de trabajo, se cerraba alguna fábrica. Iba a esa zona, les decía, ¿veis lo que ha pasado? Vuestro gobierno os ha traicionado. Culpaba a los judíos de esto o aquello. Me escuchaban y decían, dame una solicitud, quiero unirme. Conseguí que muchas personas se inscribiesen utilizando ese tipo de tácticas. Organizaba nuevos grupos regionales. Cada vez que venían nuevos miembros, mi trabajo era ir a buscarlos, organizar diferentes claverns, como ellos los llamaban. Fui con una amiga a una cafetería y conocimos a dos chicos que pertenecían al clan. Nos dijeron, vamos a una reunión en el clavern. Evidentemente, no sabíamos lo que era un clavern. Era una sala de reuniones en la que se reunían en secreto. No nos dejaron ver dónde estaba. Nos vendaron los ojos, nos dijeron que nos subiésemos a un coche y condujeron en círculos. Así que no sabíamos dónde nos llevaban. Pensándolo ahora, veo lo jóvenes y estúpidas que éramos. Es un milagro que no acabásemos tiradas en algún campo. Supongo que atravesábamos esa etapa estúpida y rebelde de los primeros años de universidad. Pero, ¿cuáles son los orígenes secretos del más conocido de los grupos estadounidenses basados en el odio racial? ¿Y cómo ha logrado resistir a los esfuerzos de las fuerzas del orden por perseguir sus actividades ilícitas? Pulaski, Tennessee, 1865 Tras la sangrienta guerra de secesión durante el período conocido como la Reconstrucción los sudistas derrotados muchos de ellos antiguos propietarios de esclavos a menudo se encontraban a merced de aventureros sin escrúpulos y oportunistas codiciosos procedentes del norte. Pero quizá lo que más les irritaba era el hecho de que los esclavos recién liberados tuviesen ahora poder político. En el período posterior a la guerra de secesión juraron sus cargos los primeros afroamericanos elegidos en las urnas por ejemplo, algunos congresistas y para los sureños eso representaba una gran amenaza ya que consideraban inferiores a los afroamericanos. La ley había dejado de estar de su lado así que decidieron organizarse para tomarse la justicia por su mano y a la cabeza estaba un grupo terrorista el Ku Klux Klan. Era la situación propicia para que arraigasen grupos incontrolados con tintes racistas. El Klan fue fundado por seis oficiales del ejército confederado que no tenían más de 30 años. Todos o la mayoría eran graduados universitarios y descubrieron que podían aterrorizar a los antiguos esclavos supersticiosos para que no ejerciesen sus derechos. Solían recorrer a caballo los campamentos donde vivían los esclavos liberados y muchos de ellos creían que aquellas personas eran en realidad fantasmas de oficiales confederados. En otras poblaciones surgieron nuevas facciones del Klan inspiradas por las patrullas incontroladas de Tennessee. Sus miembros patrullaban las zonas rurales en secreto. Castigaban con palizas y latigazos a los afroamericanos que se atrevían a salir de sus casas por la noche. Pero los esclavos recién liberados no eran sus únicos objetivos. Uno de los verdaderos secretos del Klan fue su participación en numerosos ataques a mujeres blancas, las mismas personas que los miembros del Klan decían proteger. Sobre todo, mujeres que habían ido al sur para ayudar a los esclavos liberados a aprender a leer. Muchas de aquellas mujeres fueron violadas por miembros del Klan, embreadas y emplumadas, azotadas. En abril de 1867 se celebró en Nashville una reunión secreta en la que los diversos grupos del Klan intentaron formar una única fuerza paramilitar organizada y clandestina. El llamado Imperio Invisible se propuso restaurar la supremacía blanca y derogar las leyes electorales impuestas por el gobierno federal. Unas leyes que los sureños consideraban inconstitucionales. Los estados del sur siempre han tenido problemas con el control del gobierno federal sobre asuntos que consideraban locales. Consideraban que si los estados sufrían alguna injerencia sobre los nuevos derechos de los afroamericanos o cualquier otro asunto, los estados tenían que actuar. Y eso se convierte en un problema sobre los derechos de cada estado. Es cierto que, como consecuencia de la guerra de secesión, el gobierno federal acumuló mucho más poder y eso modificó su posición en la vida estadounidense. Aunque el plan de unir los diversos grupos del Klan en una única fuerza centralizada nunca se llevó a cabo, la influencia del Klan siguió creciendo. Sus metas eran simples. Suprimir el voto negro e infundir el terror por cualquier medio a su alcance. Los lugares de reunión de los afroamericanos, especialmente las iglesias y las escuelas, se convirtieron en objetivos frecuentes. Querían asegurarse de que no recibían una educación. Así que incendiaban sus escuelas y también sus iglesias, ya que las consideraban el centro de la sociedad, el lugar en el que las personas aprenden a ser líderes. Así que atacaban todas sus instituciones sociales. Y al Klan se le daba muy bien todo eso. Los linchamientos y los tiroteos también se encontraban entre los métodos preferidos del Klan. La situación era anárquica. Solo en Louisiana, el Klan y otros grupos de extrema derecha asesinaron a unas 3.000 personas con el objetivo de suprimir el voto negro. Afortunadamente, Washington no pasó por alto el terrorismo racial generalizado en el sur. El 28 de abril de 1871, el presidente Ulises Grant aprobó la ley del Ku Klux Klan, que permitía a las tropas federales arrestar a sospechosos según su criterio y hacer cumplir las leyes en el sur profundo. La ley resultó ser tan polémica como eficaz. La ley del Ku Klux Klan disminuyó la eficacia del Klan. Cualquier grupo de personas que interfiriese en el derecho al voto de los ciudadanos estadounidenses fue ilegalizado. Durante las siguientes décadas, pareció que el Ku Klux Klan había desaparecido. Los atuendos de sus miembros y las tradiciones místicas se habían convertido en reliquias del pasado. Pero con el cambio de siglo, nuevos problemas sociales harían resurgir al Klan de su tumba. Y una nueva y asombrosa tecnología ayudaría inesperadamente al Klan a ser más numeroso y poderoso que nunca. El cine. El renacimiento de una nación. Las imágenes de violencia y odio racial en los medios de comunicación estadounidenses siempre han sido una de las mejores herramientas de reclutamiento del Ku Klux Klan. Explotando el miedo, los prejuicios y la paranoia, el Klan puede atraer a su organización a otras personas con ideas afines. Y a su vez, los utilizan para realimentar su odio. Y quizás en los albores del siglo pasado fue más evidente que nunca. La revolución industrial había desencadenado una gran ola de inmigración. Millones de trabajadores llegaron a Ellis Island con la esperanza de conseguir su ración del sueño americano. Durante las dos primeras décadas del siglo XX llegaron al país muchos inmigrantes judíos procedentes de los países eslavos de Europa del Este y también muchas personas que eran católicas. Durante aquel auge cultural y tecnológico apareció el que quizás sea el invento más influyente de la época. El cine. Y uno de los mayores secretos del Klan podría ser una película que ayudó a que el Klan fuese más numeroso y aterrador que nunca. El nacimiento de una nación contaba la historia de la guerra de secesión y la era de la reconstrucción desde la perspectiva de dos familias estadounidenses. Muchos elogieron la película como un gran hito. Pero para otros la película se parecía mucho a una pesadilla cinematográfica. El nacimiento de una nación fue estrenada a bombo y platillo por todo Estados Unidos. Muchos la consideran un gran hito cinematográfico. Y en ella se glorifica el papel del Kuklus Klan tras la guerra de secesión. Griffith decidió rodar una película basada en dos libros. El hombre del Klan y las manchas del leopardo escritos por Thomas Dixon. Griffith sugería que los buenos hombres blancos del sur se sublevaron para intentar protegerse de los terribles hombres negros. Y lo más interesante es que no solo se lo creyeron los blancos del sur sino también los blancos del norte. Hubo una explosión de incidentes. Muchas ciudades prohibieron la película. Pero en determinados círculos algunos de ellos sorprendentes la película no solo fue bien recibida sino incluso aplaudida. El nacimiento de una nación se proyectó en la Casa Blanca y según algunas fuentes el presidente Wilson dijo que era como escribir la historia con rayos. Pero para otro grupo de personas la película no era ni una impresionante obra de arte ni una ficción histórica sesgada. la consideraron una poderosa fuente de inspiración y una herramienta de reclutamiento. El nacimiento de una nación presenta al clan como el medio a través del cual la unión vuelve a unirse y lo hace bajo el estandarte de la supremacía blanca. Para sus fines de reclutamiento no era solo un odio orientado hacia ciertos grupos sino también hacia la dirección que seguían los Estados Unidos. un país blanco menos moralista más industrializado más urbano y menos protestante. Tras el estreno de la película en Atlanta, Georgia William Simmons que había sido pastor metodista reunió a un grupo de activistas con ideas afines en la cima de Stone Mountain una montaña cercana. Así nació un nuevo Ku Klux Klan pero no solo era antinegro además era antiurbano y anticomunista. pero también anti-inmigración anticatólico y abiertamente antisemita. Simmons adoptó las túnicas y gran parte de la iconografía mostradas en la película y estudió la novela de Dixon en busca de información sobre el clan original y sus tradiciones. La cruz en llamas procede en realidad de la novela El hombre del clan de Thomas Dixon. La tomó de Walter Scott y este de la tradición escocesa la llamaban Cran Tara Cuando se declaraba una guerra se iban pasando una cruz quemada o en llamas de un clan a otro para reunirlos a todos. Por primera vez en su historia el clan saldría de las sombras para convertirse en uno de los grupos políticos más numerosos y poderosos del país. A mediados de los años 20 se calculaba que casi alcanzaba los 6 millones de miembros. Se extendió por todo el país por estados como Pensilvania, Ohio, Indiana, Kansas y hasta Oregón en el oeste. En muchas regiones de los Estados Unidos si querías optar a un cargo importante necesitabas el respaldo del clan. En su mejor momento el clan contaba con 75 congresistas y al menos 16 senadores entre sus miembros. Si existiese un libro de los secretos sobre el Ku Klux Klan creo que a la mayoría de los estadounidenses le sorprendería el número de hombres muy destacados que formaron parte del clan. Hugo Black fue senador de los Estados Unidos antes de llegar al Tribunal Supremo y fue miembro del clan al principio de su carrera. Irónicamente Black fue un juez del Tribunal Supremo bastante liberal durante muchos años y además denunció muy activamente al clan años después. Pero eso no significa que cambiase de opinión. Pudo seguir manteniendo las mismas opiniones que tenía antes. Esas personas tienen mucho poder. Son quienes interpretan nuestras leyes y qué mejor posición para intentar alcanzar sus propios objetivos. Hay incluso quienes afirman que un miembro del clan llegó al más alto cargo del país y ocupó el despacho oval. Aunque esa relación nunca se ha demostrado. Sin embargo, un destacado miembro del Senado de los Estados Unidos sí fue también un poderoso e influyente miembro del Ku Klux Klan. Robert Baird, senador por Virginia Occidental. Robert Baird se incorporó al Ku Klux Klan en Virginia Occidental cuando tenía poco más de 20 años. De hecho, perteneció algún tiempo al clan e incluso apoyó más tarde algunas de las ideas del Ku Klux Klan. Era un reclutador, era un miembro importante del clan y habló abiertamente en su defensa durante su primera candidatura al Senado. Aunque más tarde Baird dijo arrepentirse de haber pertenecido al clan y tuvo una relevante y destacada carrera, hay quienes cuestionan las motivaciones de los políticos que algún día pertenecieron al clan. Siempre me divierte cómo justifican haber sido miembros del clan. No podría haber progresado como político si no me hubiera unido al grupo local del clan. Pensaba que hacía lo correcto, pero fue un error de juventud. En este país siempre hemos tenido esos problemas. El clan dejó de existir oficialmente como organización nacional en 1944 cuando la agencia tributaria le exigió pagar 625.000 dólares. Pero hay quienes creen que el declive que puso fin a la llamada Segunda Era del Clan se debió a otras razones más secretas. La Segunda Era del Clan finalizó tras un rápido declive causado por escándalos económicos y sexuales y un inoportuno intento de unirse a la Federación Germano-Americana antes de la Segunda Guerra Mundial. Durante la Segunda Guerra Mundial el número de miembros del clan se redujo y muchos pensaron que sus días estaban contados. Pero al igual que el sur que sus miembros juraron defender el clan resurgiría de nuevo. Operaciones clandestinas El 17 de mayo de 1954 el Tribunal Supremo de los Estados Unidos dictaminó que las leyes estatales que establecían escuelas agregadas para estudiantes blancos y negros eran inconstitucionales. Mientras muchos blancos y afroamericanos lo celebraban los grupos del clan despertaron de su letargo e iniciaron una nueva campaña de violencia e intimidación contra numerosos activistas por los derechos civiles. Cuando el doctor Martin Luther King y el movimiento por los derechos civiles llegaron al sur mucha gente se unió al clan porque no les gustaba la idea de que los del norte fuesen al sur a decirles cómo tenían que vivir. Probablemente a muchos neoyorquinos les ofendería que algunos sureños les dijesen tenéis que adoptar el modo de vida sureño. El clan intentó por todo el sur oponerse mediante la violencia a los intentos de los afroamericanos de conseguir el voto ingresar en instituciones de educación superior y acabar con la segregación en los espacios públicos. Quemaron cruces en todos los condados de Mississippi. El clan dejaba tarjetas de visita en las casas de los activistas y también asesinaba. En Washington el Departamento de Justicia decidió enviar agentes del FBI para vigilar las actividades del clan y acabar con los actos violentos. Pero se produjeron pocos arrestos y escasas condenas. ¿Pero por qué? ¿Tenía el FBI otros planes más secretos? El director del FBI John Edgar Hoover creía que el movimiento por los derechos civiles estaba dirigido por comunistas o al menos estaba inspirado por ellos. Despreciaba a Martin Luther King. A Hoover no le gustaba el clan, lo consideraba una organización terrorista que se oponía al movimiento por los derechos civiles. El FBI investigó selectivamente determinados delitos, determinados actos violentos. En muchos casos los agentes del FBI determinaban el grado de violencia de una acción de forma muy particular. Podían decir que la quema de una cruz en el jardín de una persona para aterrorizarla en realidad no hacía daño a nadie. En 1964 los actos violentos del clan parecían fuera de control. Y el FBI bajo la presión de los activistas por las libertades civiles y las fuerzas locales del orden aplicó un programa secreto de contrainteligencia conocido como COINTELPRO. Se trataba de una operación encubierta creada en 1956 durante el apogeo de la Guerra Fría. Fue diseñada para encargarse de las amenazas externas contra la seguridad nacional como el Partido Comunista. Los agentes podían hacer varias cosas aplicando el COINTELPRO como infiltrar confidentes de la policía en esos grupos. Se trataba de una operación bastante furtiva. El FBI consiguió que las distintas facciones del clan se criticasen entre sí alegando que otras estaban formadas por confidentes y no eran verdaderos supremacistas blancos. Los confidentes infiltrados en el clan permitieron incluso resolver varios delitos graves. entre ellos el asesinato de Viola Liuso en 1965. Una madre de Detroit que había viajado a Alabama para apoyar a los activistas por los derechos civiles. Viola Liuso que fue al sur para ayudar a posibles votantes a registrarse fue asesinada a tiros en una carretera entre Selma y Montgomery. Pero a la mañana siguiente ya habían resuelto el crimen porque Gary Thomas Rowe uno de sus confidentes estaba en aquel coche y le dijo a su contacto en el FBI lo que había ocurrido exactamente. El trabajo de los confidentes infiltrados siguió minando la moral y la sensación de seguridad del clan durante años. En los años 80 conocí a una chica de la que me enamoré locamente. la introduje en el clan la llevé a todas las manifestaciones le dije quienes nos apoyaban de dónde procedía el dinero del clan cuál era el plan del clan y cosas así. No había nada que ella no supiese porque me decía que me amaba. Cuando se supo que era una coincidente otros grupos rivales del clan que buscaban más miembros usaron todo aquello en mi contra. Decían ¿cómo puedes confiar en Johnny Clary? Ni siquiera sabía que su novia era una confidente de los federales y yo recordaba lo que me habían dicho a los 14 años seremos tu familia siempre tendrás una familia y pensaba si esto es lo que consideran una familia no quiero tener nada que ver con ella. El 27 de febrero de 2007 el director del FBI Robert Mueller anunció una reapertura de casos pendientes para investigar casi 100 asesinatos sin resolver producidos durante las luchas por los derechos civiles de los años 50 y 60 pero ¿por qué el FBI ha esperado hasta ahora para perseguir activamente al clan y sus crímenes? ¿es posible que exista una razón secreta por la que hayan esperado tanto tiempo? Al acecho el 6 de noviembre de 2012 el presidente Barack Obama fue reelegido para un segundo mandato a diferencia de los comicios celebrados cuatro años antes el resultado fue mucho más ajustado los Estados Unidos seguían sufriendo un elevado porcentaje de desempleo y un déficit desbocado y afrontaban un problema de inmigración aproximadamente 11 millones de personas indocumentadas en su mayoría de color los estadounidenses se enfrentaban entre sí por múltiples asuntos la asistencia sanitaria los derechos de los homosexuales los métodos anticonceptivos el control de armas y el pago de impuestos pero para el Ku Klux Klan los problemas del país no eran dificultades que resolver sino oportunidades que podían aprovechar al menos un grupo del clan respaldó a Obama esperando que las cosas empeorasen y en cierto modo lo han hecho el centro jurídico contra la pobreza del sur ha detectado un aumento enorme del número de grupos extremistas e intolerantes desde la elección de Obama volverá a crecer la influencia del Ku Klux Klan como lo ha hecho en el pasado durante la última década el clan ha sabido aprovechar un par de cuestiones el periodo posterior al 11S y otra cuestión relacionada con él como la inmigración el grave problema de la inmigración el matrimonio gay escogen un tema muy presente en los medios de comunicación y al que mucha gente se opone los grupos del clan han descubierto que hay muchas formas de conseguir publicidad si consiguen que su nombre figure en un cartel en alguna cartera por limpiarla muchos manifestarán su indignación y habrá grupos que exijan que se les deniegue el permiso pero tienen derecho a realizar actividades de ese tipo por muy repugnantes que sean tal vez haya algo aún más insidioso y peligroso que las tácticas de reclutamiento del clan su capacidad de inspirar y ayudar a movilizarse a otros grupos extremistas e intolerantes con ideas afinas la conexión del clan con la política convencional no es tan directa como para representarla con un simple esquema pero si puede popularizar la intolerancia racial y teorías conspirativas que podrían adoptar grupos más respetables y aceptados además el clan ha comenzado a aliarse en secreto con otras violentas organizaciones supremacistas blancas como identidad cristiana el movimiento nacional socialista y la alianza nacional pero en última instancia ¿cuál es su plan secreto para los Estados Unidos? si nos fijamos en las obras divulgadas por los grupos del clan y otros relacionados con él vemos que hoy no hablan tanto de salvar el país como de crear un país blanco independiente un estado étnico la frase que más odian de la declaración de independencia de los Estados Unidos es todos los hombres son creados iguales cuando llegaron los nazis y los skinheads el objetivo pasó a ser hay que matarlos a todos solo queremos un mundo estrictamente blanco y vamos a exterminar a los judíos a los mexicanos y a los negros se preparan constantemente para lo que llaman guerra racial siempre están pensando en eso cuando llegue el momento tienes que estar preparado para defender tu raza y empezaron a hablar de derrocar a los Estados Unidos y cuánto los odiaban de la revolución definitiva por todo el país y no mediante las urnas sino mediante el uso de armas ¿están los Estados Unidos realmente en guerra con ese grupo reducido pero incansable y agresivo? ¿representa el Ku Klux Klan con sus mensajes de intolerancia racismo y violencia una verdadera amenaza? si algún grupo terrorista ha ejercido una verdadera influencia en la historia estadounidense ha sido el Ku Klux Klan el problema no es la libertad de expresión ni tampoco los derechos constitucionales sino el egoísmo de unas personas que creen que sus derechos son los únicos que importan y mientras el Klan mantenga esa actitud sin duda debe preocuparnos aunque sea un grupo reducido dado que la gente identifica claramente al Klan con la supremacía blanca es poco probable que a corto plazo veamos la desaparición del Ku Klux Klan desde su creación hace casi 150 años ha habido muchos intentos de desacreditar perseguir e incluso ilegalizar el Ku Klux Klan y sin embargo ahí sigue como haría una enfermedad se refugia en la legislación estadounidense que protege los derechos y libertades recogidos en la primera enmienda las mismas libertades que pretende destruir pero ¿triunfará el Ku Klux Klan? ¿podrían los Estados Unidos verse abocados a otra guerra civil esta vez racial? sería peligroso asumir que en los Estados Unidos nunca podría ocurrir algo así ¿só quizás? ¿só quizás? no aquí aquí no privación no